La Policía Nacional informó este jueves que el joven ultimado a tiros en el sector San Martín de Porres, rabo chivo aquí en San Francisco de Macorís, Jeffrey Leonel Pérez Hernández de 22 años, fue abatido por una patrulla policial. Las autoridades policiales señalaron como un reconocido delincuente a Pérez Hernández, quien figura en sus archivos con varios registros por asalto a mano armada. Se le atribuye un total de nueve atacos. Falleció la tarde de ayer uno de los reconocidos delincuentes más bucados aquí en San Francisco de Macorís, al cual se le ocupó un arma de fuego, un hecho ocurrido en el sector San Martín de esta ciudad. El obsesor fue identificado como el reconocido delincuente Jeffrey Leonel Pérez Hernández de 22 años, quien recibe las caobas de esta ciudad, quien falleció a consecuencia de presentar heridas múltiples por arma de fuego, según diagnóstico médico, ocupándole una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros y una motocicleta marca Taurus de color rojo, mientras que el hoyo ciso se ocultaba en una residencia en el sector antes mencionado. La motocicleta figura en nombre de Chris Merlin, a quienes fue despojada por el hoyo ciso, acompañado de los también reconocidos delincuentes Joel Antonio Campos y Carolina Reynoso, alia Caro, estos dos últimos prófugos quienes también están siendo activamente buscados. El hoyo ciso era buscado por la comisión de varios hechos delictivos cometidos en esta ciudad y zonas aledañas, haciéndose acompañar de los delincuentes antes mencionados. Jeffrey, en fecha 18 del mes 6 de este mismo año, atracó a la nombrada Amelia, a quien despojó de la pasó la marca Dio de color gris. En fecha 7 del mes 4 de este mismo año, despojó a la señora Janeli, de la pasó la marca Quinto de color rojo. En fecha 26 del mes 8 del año 2015, atracó a la joven Gauri, a quien la despojó de su cartera. En fecha 16 del mes 6 de este mismo año, atracó a la nombrada Luisaina, a quien despojó de su pasó la marca Dio 110. En fecha 21 del mes 8 de este mismo año, despojó a la nombrada Luz María, despojándola de un celular y de una motocicleta. En fecha 1 del mes 10 de este mismo año, despojó a la nombrada Evelyn, de la suma de 4 mil pesos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.